Ahí coño. Ya está. Dios. Pues vale, a ver. Otra vez lavaré por él y dice que os ganas. Este ejército es bastante decente. Esperemos que sea decente. Es decente. Otra cosa es que lo maneje bien o mal. Cuando quieras vamos a empezar. Me ha sacado los cazadores fijo. Joder, tío. Otra vez. Yo creo que se caguería esta. Es que merece la pena, tío. Bastante. Puta, me habías visto. Mírale. Hombre. A ver. Llevas. Me ha pillado, me ha pillado. A ver. No les he sacado mucha rentabilidad, eh. Que van, nada. Si... Ahora pillan. A ver. ¿Dónde vas, chaval? Un disparate. Eso voy a rush. Joder, tío. Empezamos, tío. Ya me has quitado. Trece, tío. Joder, pero como lo haces, tío. Con magia, tío. Magia negra. Venga, que te lo ha pillado, te lo ha pillado. No. Ya está. Me ha quedado en toda. Tengo superioridad numérica. Tengo que ganar infantilidad. Vamos. Eh, que se me ha quedado justo el delante tuyo, tío. Venga, se hace el ganar. Vamos. Venga. Oh, te he pillado. Vamos. Ahora me rodeas y vas a por mis arqueros. Exacto. Ya me la quemo, sí. Eh, ¿qué haces? ¡Loco! ¡Loco! Eso. A lo mejor has liado, eh. Un pelín. Un pelín. Un pelín de nada. Sí, sí. A lo mejor esta si la gana. A lo mejor. Hostia, es que en la carga he destruido a los lanceros. Joder, tío. Vale, si esta te la gana. Sí. Me la vas a ganar. Te voy a ganar porque si no... Espera, vamos. Te he dicho yo que la tercera vas a ganar. Esta batalla... No, no te vayas. No, no te vayas. Eh, la gana. No te vayas, no. Ay, Dios mío. Eh, que estás ganando contra... Eh, ey, ey, ey. Que estás ganando contra... Las dos estas de... Ya te he dicho, tío. Joder. Me estás ganando. Ya te escapas. El... Ya te vayas. Y ahora voy a partir. es porque sí está más ganado y me voy en la magia negra quiere vale 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 ya está Hay que hacer el de cabezas para destrozar un poco más rápido. No hay que decir que me ha ganado 2 de 3. Ya está. Dale, venga, todo fuera. Venga, está un poco duro. No, es que te lo has jugado donde vas con Skutari. Ya.